¿Están tus comerciales o tu fuerza de venta preparada para el marketing digital? ¿Para establecer conversaciones, para posicionarse, para vender dentro de redes profesionales como LinkedIn? Llevo desde el 88 en marketing y ventas, en diversas multinacionales, en un equipo de primera división como director de marketing y soy consultor de marketing B2B. Mi nombre es Juanjo Amengual y además me dedico a la formación, inventoría y a coaching comercial. A través de la capacitación comercial de tu fuerza de ventas, lo que haremos es que básicamente entren dentro del mundo digital y no entren como un elefante en una cacharrería, sino de una manera pausada, con lógica, sin ser pesado y con un método de trabajo que les vamos a enseñar para que estén posicionados y hagan negocio dentro de la red profesional de LinkedIn. Este método de capacitación comercial es un método probado. Llevamos haciendo en LinkedIn desde el 2007 y personalmente gestionando, dirigiendo y captando, vendiendo con equipos comerciales, juntando lo que es la venta consultiva de toda la vida con la venta digital actual. No se trata solamente de estar en digital ni de hacer publicidad. La gente ya odia la publicidad. Para captar un cliente en marketing B2B, en marketing de empresa a empresa, se tiene que hacer de otras maneras. Por ejemplo, puedes usar LinkedIn y luego hacer una llamada, pero todo eso tiene que estructurarse y mezclar los dos mundos para capacitar al comercial, a tu fuerza de ventas, a los que traen las ventas a tu empresa, para que estén un pelín más dentro de un mundo digital, porque no es marketing off ni on. Estamos en un mundo en el cual el marketing y las ventas están en un entorno digital y ello no implica que la venta tradicional de toda la vida deje de existir ni sea como una cosa a no tener en cuenta. Es más, hoy hay que hacer las cosas de manera diferente para llamar la atención. Está todo muy saturado, incluso LinkedIn. Por eso los vamos a capacitar para que sepan usar email marketing y que tengan nociones de otros conceptos digitales, plataformas digitales, donde ellos puedan, a fuerza de venta, desarrollar su trabajo de manera efectiva y a medio o largo plazo estar presentes de verdad en la red como un referente, captar, fidelizar y que nos vean o que vean a tu equipo comercial. Por eso, en esta formación, puedes hacer clic para más información justo aquí abajo, en esta formación la hacemos semi-presencial porque me gusta ver las caras y además formamos primeramente las primeras jornadas de una manera presencial porque hay que oír y poner en valor sobre la mesa el análisis de qué estamos vendiendo, cuál es nuestro producto, nuestra diferenciación, nuestro cliente y una vez hecho esto, hacemos un seguimiento de la formación a través de Zoom o a través de Google Meet de manera grupal y personal, uno a uno, para que entiendan la rutina y entiendan y desarrollen y además se queden con la idea bien clara de cómo es la venta digital en este siglo XXI. Posteriormente, además, si hay alguna duda, habrá refresco, actualización y, por supuesto, un grupo de WhatsApp donde ellos podrán plantear dudas si surgieren después de esta formación y capacitación en marketing digital. Nos vemos dentro. Si quieres capacitar a tu fuerza de ventas en marketing digital real y en venta dentro de las redes y de la red digital, aquí estamos. Puedes ponerte en contacto conmigo o en el clic aquí abajo. Hasta la próxima.